Muy buenas che, les prometí que iba a hacer un video sobre Workaway la semana pasada y no quiero quedarme sin hacerlo porque la palabra es muy importante, para mi por lo menos lo es, así que estoy desde mi casa en Buenos Aires, en realidad la casa de mis padres porque ustedes saben que yo soy un nómade en toda regla, así que les voy a pasar a contar como fue mi estadía en Sri Lanka a donde fui sin conocer a nadie sin tener un presupuesto muy grande y sin embargo viví una experiencia increíble durante un mes y medio, realmente me encantó y conocí mucha gente, viví una experiencia increíble en muchos lugares y haciendo lo que más me gusta que es grabar videos, hacer fotografías, volar con el dron y preparar unos videos que ustedes ya vieron en mi canal porque ya los estuve publicando para distintas empresas, distintos lugares que me estuvieron alojando, me estuvieron dando de comer ¡Hasta luego! Con ustedes entonces este video acerca de que es Workaway, como funciona y como pueden sacarle provecho a ustedes también Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Workaway, esta es una plataforma como les decía, pero funciona básicamente con una página voy a entrar con mi usuario, hay una suscripción anual que nos permite gestionar las características del sitio web Esta es mi lista de anfitriones, la que tengo todas las cosas que me interesan hacer aquí algunas en Sagreb, en Rumania, en Polonia, Copenhague, les quiero mostrar cómo funciona esto Estamos viendo la de Rubén, el título es Venga y experimento un verdadero estilo de vida local de Kite en un área remota en Kalpitilla, Sri Lanka Acá tenemos los meses que están disponibles, nos cuenta un poco cuál es la descripción de Rubén y el tipo de ayuda que necesita Jardinería, temas de mantenimiento general, ayuda con proyectos ecológicos en la casa, cuidado de animales ayuda con los turistas, trabajos de calidad, práctica de idiomas, proyectos de arte, ayuda con computadoras, con internet y enseñanza Habla de idiomas hablados, español, catalán, inglés, francés y sinjala, que es el idioma propio de Sri Lanka Alojamiento, van a brindar a los ayudantes habitación y acceso a internet y además tienen mascotas no son fumadores, pueden quedarse hasta un work away Les quería mostrar cuál fue la propuesta que les mandé en su momento Básicamente lo que hago es comentarle quién soy, qué es lo que hago, que viajo a Sri Lanka que me dedico al tema de la fotografía, el video que puedo ofrecerles justamente ese trabajo y hasta tomas con dron para poder difundir lo que ellos hacen y que lo único que necesito es el alojamiento, la comida y un acceso a internet que es muy importante para lo que yo hago Y espero su respuesta que fue casi inmediata y a partir de eso empezamos a negociar un poco cuáles son los tiempos de trabajo y la verdad es que se dio todo de forma muy fluida y así comenzó mi primera experiencia que vamos a ver a partir de ahora En Argentina es otoño pero a pesar del otoño todavía, todavía, todavía hay bastantes flores como pueden ver acá en el jardín de mi mamá Es una alegría, es una alegría poder contar con flores todo el año Estamos escuchando el ruido del agua Pero quiero contarles sobre la experiencia de Workaway Y sigue el plan con Workaway Workaway, 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 Workaway Workaway El primer momento, el primer lugar al que fui fue el de Rubén Una escuela de kitesurf en Calpitilla En Teleaire estuvimos hablando bastante de eso Pero esta es la primera vez que en primera persona pude vivir experiencias trabajando con lo que yo sé hacer a cambio de lo que podían ofrecerme algunas personas En el extranjero y así fue como contacté a Rubén La primera vez que contactamos fue por internet No nos conocíamos de nada No nos conocíamos, ¿no? Vos estabas acá en Sri Lanka Yo recuerdo que la primera foto que vi en tu perfil, en el sitio Fue la de una cabaña como esta No sé si particularmente era esta Era aquella en construcción Era una de las que está un poco más allá Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia con Workaway? De momento positiva ¿En un año cuánta gente vino al hotel? Pues en un año cuatro personas ¿Y qué sabían hacer esas cuatro personas? ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te dejaron? Pues la primera persona que tuvimos Básicamente nos ayudó a decorar los dos campos que tenemos Y a pintar, sobre todo a pintar Son cosas que nosotros no tenemos ni idea Entonces aportó bastante Aportó una imagen a los hoteles súper bonita Los carteles y todo Los carteles, la entrada Hay un cartel súper bonito en el baño de una de las habitaciones Por ejemplo, que está escrito al revés Y cuando te reflejas en el espejo se ve bien Bueno, estoy con Eusebi Otro de los propietarios de esta escuela de Kaiti Hotel Donde estoy realizando esta experiencia de Workaway en Sri Lanka Y quería preguntarte, bueno, cuál es tu relación con Workaway Y sobre todo con estos trabajadores que buscan este tipo de compensación de trueque Acá en el hotel De momento estamos muy contentos Hemos tenido También tres o cuatro en total De los cuatro solamente una chica La verdad es que me echaba un poco de jeta Y hizo más bien poco Pero bueno, también era persona de inglés Estuve dando clases a nuestros trabajadores Que de momento tienen el inglés muy, muy bajo Y les quiero muy bien también Entonces tampoco no... No se puede decir No, buenas experiencias en general Y también el tema de la fusión Bueno, a mí me pasó de estar junto a otra chica de Workaway Y el hecho de poder ensamblar quizás el trabajo de uno con el otro Y bueno, y sacarle también provecho a la sinergia, ¿no? Sí, en este caso coincidisteis que, pues, bueno, tú dedicas a lo que te dedicas Y ya también voy a ver redes sociales Y configurar Váginas Web Entonces, la simbiosis fue buena Ha sido bastante interesante Pero sí, es muy interesante trabajar con gente de distintas accionalidades Y que son gente que va buscando descubrir un mundo A cambio de, pues, trabajando Me parece muy interesante Siempre es gente muy interesante Claro No es gente llamada normal, entre comillas, ¿no? Es gente que va un poco más allá Sí, sí, digamos que te aporta el hecho de haber visto otras cosas Y traerlas a tu lugar ¿Con quién estamos? Una de las mascotas del Village, ¿no? Sí, estamos aquí con Tommy Que es nuestra mascota Y lleva con nosotros ya desde hace mucho Los clientes vienen y encantados con Tommy, la verdad Un perrito muy dócil, muy simpático El único problemilla que tiene es que, bueno, no puede caminar bien Cuando era pequeñito parece ser que le pasó por encima una bicicleta O una moto, un tuk-tuk Y le dejó, la parte de atrás le dejó sin movilidad Y no quiere, no quiere la sillita Porque tiene acá No quiere la sillita A él le gusta ir arrastrándose por el suelo Sí A ver si Tommy le gusta moverse así No le gusta, ¿ves? Ahora, una y dos Vale, ahora le ponemos así Vale, ahora ya Ahora es un todoterreno Tommy Bueno, y ahora estamos con Eduardo también Otra de las mascotas de acá del hotel Pues sí, este es Eduardo Y Mohamed Eduardo y Mohamed Suelen jugar juntos Sí, son dos personajes Y Eduardo, bueno, siempre está por aquí Todo el día de arriba para abajo Otra de mis experiencias de viaje fue en Malayaditanka Ahí estuve en el hotel Pink Fox Y estuve, bueno, haciendo un nuevo video Que también está en este canal de YouTube Les voy a dejar para que lo vean No sé si por acá o por acá siempre es un problema eso Pero en uno de los vértices superiores Van a encontrar el enlace al video que preparé para esta gente Que me atendió de una forma maravillosa Ahí estuve con Pría Que le estoy eternamente agradecido Por todos los momentos que me hizo vivir junto a su familia Estoy con Karol Una de también las personas que aprobó Y me permitió en Sri Lanka Conocer un poco su proyecto Y acompañarlo Y trabajar un poco para ella Y para este sueño que está haciendo en Sri Lanka Ella es alemana Pero está ahora en Sri Lanka Y contanos un poco Bueno, contales a los que nos están viendo Cómo viniste a Sri Lanka Y cómo es que estás llevando adelante este sueño Bueno, lo he visto con mis propios ojos Y es un lugar paradisíaco Y que tiene muy buena energía Muy buena vida Sí Bueno, yo llegué hace dos años a Sri Lanka Con el trabajo Y después de un año Conocí a mi novio Y un día me llevó a ese sitio Y realmente me gusta más la playa Y digo, bueno No me gusta mucho ver ese sitio de lago Pero un día fuimos y me enamoré Es un sitio mávrico Y es un sitio especial Que tiene una vida auténtica de Sri Lanka Y es otra cosa del sur Que es mucho más turístico También muy bonito Pero ese sitio es algo especial Y tenía ese sueño hace muchos años Tenía mi propio proyecto aquí Y entonces sí Y ahora estamos renovando el sitio Ya me estuviste contando Porque estuvimos hablando antes de hacer el video Que llegaste a tener hasta 10 personas de Workaway en Pink Fox Sí ¿Cómo es eso? Sí, es algo increíble Que al principio pensé Bueno, a lo mejor nadie quiere venir Lo puse en la página web Y digo, bueno No sé Está bastante lejos de Colombo De los sitios famosos Y digo, bueno Vamos a ver Si alguien se apunta Y las primeras personas que hubo Si han estado ahí sin la vida Está bastante lejos No hay restaurantes No hay No hay No hay No hay No hay Solo querían tomar una pausa de trabajo Y a descansar Y estar en un sitio diferente Y bueno Creo que también tuvimos mucha suerte Y estamos afortunados de tener tanta gente Con talento De, no sé Montar muebles O como ahora sí O alguien que nos pueda ayudar Con videos O fotógrafos Entonces Sí Es muy bonito, ¿no? Conocer a esas personas Y algunos ahora son como buenos adultos ¿Qué tal muchacho? ¿Todo bene? ¿Qué contás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un lugar muy especial De una casa argentina Es la parrilla Desde aquí Les quiero presentar La última etapa De mi viaje por Sri Lanka A través de Workaway Que fue en un centro De retiros de yoga Donde también Grabé dos videos acá Uno ya está publicado El otro todavía no se publicó Con bastante edición Les voy a mostrar Un par de secuencias Para que vean un poco Lo que hice Y bueno Ya lo van a ver Muy pronto También publicado En mi canal Y con esto Ya nos vamos despidiendo Bueno y estoy terminando Mi viaje en Sri Lanka Con el último Workaway Que me tocó hacer Estoy acá con Bueno Quienes me dieron alojamiento Me dieron de comer muy rico Y además Este Me estuvieron enseñando algo de yoga Me hicieron un coaching La verdad es que estoy muy agradecido Y además Me van a contar un poco La experiencia que tuvieron Con Workaway Les dejo que se presenten Pues yo soy Andoni Y bueno Junto con Mayra Llevamos aquí El retiro en Sri Lanka Yo creo que hay dos tipos de perfil En Workaway Y uno es la gente que lo hace Porque realmente quiere Tener una experiencia Y hacerlo de forma Pues eso Con un voluntariado Y luego hay otro perfil de gente Que es como la gente Que está viajando Los que se llaman Backpackers Que son como gente Que quiere viajar de mochilero Pero no tiene dinero Y entonces busca alojamiento gratis A toda costa Ojo que no todo suena así No, no Digo que hay dos tipos de perfiles Lo que yo Pero dentro del perfil loco Lo que yo percibo Hay gente maja Como Steven Tuvimos a un chico de Indonesia Que vive en Australia Y este chico Bueno Viajaba hasta haciendo ¿Cómo se dice? Auto stores Pero fue una de las personas Que realmente más nos enriqueció Por su historia Por el proyecto que tenía A nivel personal Y por la energía Por el buen humor Con la gente Y con cualquier cosa que hacía Lo hacía de verdad Pues con vanas Pues mucha gente La que ha venido Que ha tenido otras experiencias En Workaway Nos han dicho Que a veces han encontrado Con sitios Que eran como muy de trabajo Como muy de Ah Este es el trabajo Que tienes que hacer Tantas horas Tanto horario Y que te tratan más Como un trabajador Es que como Por un lado está El que va de plan mochilero Y quiere ahorrarse El alojamiento También está del otro lado El que quiere ahorrarse Pagar un sueldo Y solamente quiere un trabajador más Gratis Entonces Sí Como todas las plataformas Ayudan Pero bueno También está quien se aprovecha Bueno Les agradezco un montón Yo también estoy muy contento De la experiencia De estos días De lo rico que comí Y sobre todo De la buena compañía Y de todo lo que aprendí Así que termino Este viaje por Sri Lanka De una forma muy Muy linda Y eso es gracias a ustedes Así que bueno Muchas gracias Y espero verlos Pronto Muchas gracias a ti Alejandro Por compartir tu tiempo Todo el buen humor Y tu saber hacer Y de verdad sentir Que le pones pasión A lo que haces Bueno y decido despedir el video Desde el coche Porque ya prácticamente Estoy a punto De agarrar la valija Subirme al coche E irme para el aeropuerto Porque como saben El mundo no espera Hay muchas aventuras Hay muchos destinos Que recorrer Hay muchos países En el planeta Y una vida No alcanza Así que yo Como decidí Recorrerlo Todo lo que pueda En este tiempo Que tengo Sobre el planeta Tengo que irme Al aeropuerto De esta manera Me despido Señoras Señores Amigos Amigas Y nos vemos En el próximo video Que todavía no sé De que va a ser Así que Espero inspirarme Y poder contarles Algo lindo Que seguramente Así será Nos vemos la próxima Hasta luego ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides De suscribirte Y cliquear en la campanita Para enterarte De los nuevos videos Antes que nadie Como siempre les digo Nos vemos en el camino Que hay mucho mundo Que recorrer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!